A erradicar las minas antipersonales por Gonzalo Duque Escobar, Manizales, abril 4 de 2021, documento del Museo Zamoga de la Universidad Nacional de Colombia. Rechazo a las minas antipersonales. Cada 4 de abril se celebra el Día Internacional para la Sensibilización contra las minas antipersonales, problemática que, según la DW, a nivel mundial causó 2.170 muertes en 2019, donde un 80% de las víctimas fueron civiles y 43% niños. Aunque Colombia, el único país de América Latina en donde la guerrilla y otros grupos armados ilegales emplean estas armas a pesar de que su uso se encuentra prohibido por el derecho internacional humanitario y la Convención de Ottawa, suscribió y ratificó este tratado sobre minas terrestres mediante la ley 759 de 2002. Debe saber que, 20 años después del histórico hecho, no debe perder el ímpetu en la lucha por su erradicación. Según la campaña internacional para la prohibición de las minas antipersonas, el número de muertos y heridos por estos artefactos continúa con cifras elevadas, debido a factores como el incremento de conflictos armados máximos cuando el esfuerzo por avanzar hacia un mundo libre de minas se ha visto entorpecido en 2020 por la pandemia de la COVID-19, que ha paralizado las labores de desminado y redujo los recursos para las actividades de asistencia a las víctimas en varios países. El balance parcial de 2020 fue el peor de los tres últimos años, 2018-2020, con un incremento del 45,6% de lesionados. Además, en el 2019 se dio un gran revés cuando la administración de Donald Trump insistió en que todavía se podía dar uso militar a las minas antipersonas. Imaginó a la fabricación, comercio y uso de las minas antipersonas. El 98% de los atentados suceden en zonas rurales, aunque el origen del fatídico armamento se remonta a la antigua China, la versión moderna de tipo de minas terrestres con un contenedor de metal con pólvora, un fusible y una pieza de detonación corresponde al siglo XIX, cuando dicha tecnología, que se extendió por todo el mundo, se consolidó durante la Segunda Guerra Mundial, época en la que se plantó la mayoría de las minas detectadas hasta la fecha. Los principales países minadores o productores que forman una cernal de entre 180 y 185 millones de minas son Estados Unidos, China, Rusia, Israel, Pakistán, Sudáfrica, Corea del Norte, Corea del Sur, Nepal, India, Singapur y Vietnam. Y los más afectados por estas armas son Camboya, Angola, Borneo, Herzegovina, Afganistán, El Salvador, Nicaragua, Colombia, Perú, Sudán, Mozambique, Mossad y Irak y Sahara Occidental. En 2002, 2010 fue el periodo en que más colombianos resultaron afectados por minas antipersonal y remanentes explosivos de guerra por el despliegue de la política de seguridad democrática y el desarme paramilitar, siendo esta hermosa meta el municipio más afectado en Colombia. Si bien no todo el país está minado, el empleo de estos artefactos no es aleatorio, sino que responde a una lógica bélica, razón por la cual el 50% de los artefactos se concentran en 25 municipios. Entre 2005 y 2006 Colombia, donde el 98% de los atentados suceden en zonas rurales, fue el país que registró el mayor número de nuevas víctimas en el mundo. La imagen de estado de intervención al 2019 se observa en amarillo áreas en intervención, en rojo pendientes por intervenir y en verde áreas sin sospecha de ubicación de minas. La triste lección que deja Colombia. En Colombia, con cerca de 11.975 víctimas de minas antipersonal, según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, este flagelo que ha dejado en el país 9.653 personas heridas y 2.322 fallecimientos no para. En 2020 hubo 165 víctimas a las que se suman otras más en lo corrido del año que han afectado a menores de edad. No obstante, el inicio de las operaciones de desminado humanitario que se adelantan en todo el territorio nacional por siete organizaciones de determinado humanitario acreditadas cerrando el 2020, se completaron 432 municipios en todo el país libres de sospechas de minas, 154 de ellos en los últimos dos años. Finalmente, a pesar de que la guerra debería terminar apenas cesan las hostilidades, la triste lección que deja Colombia es que las minas antipersonales siguen causando muertes y lesiones pese al tiempo transcurrido después de haberse firmado el acuerdo de paz. Y aunque la Armada Nacional da el parte favorable de tres áreas en los municipios de El Carmen y Zambrano en el departamento de Bolívar, que fueron declaradas libres de sospechas de minas antipersonas, contrariamente a los obispos que hicieron parte de la misión humanitaria en el Chocovia geográfico, denuncian como el Ejército de Liberación Nacional de ELN, Mina Campos en Murindó y exigen la intervención del Estado dada la grave situación humanitaria de indígenas y campesinos. Imagen, el desminaje. Gracias, Gonzalo Duque Escobar, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y miembro de la Sociedad de Negras Públicas de Manizales, portada a las víctimas de las minas y contraportada, prótesis para las víctimas. Documento del Museo Zamoga de la Universidad Nacional. Enlaces de la Universidad Nacional. Árboles, poblaciones y ecosistemas. Área metropolitana de Manizales. Arroyo Bruno entre la muerte negra y la vida Guayú. Biden, del invierno a la primavera. Bioturismo y ruralidad en la ecoregión cafetera. Bioturismo y adaptación ambiental para la ecoregión cafetera. Bosques en la cultura del agua. Caldas en la bioregión cafetera. Calentamiento global en Colombia. Cambio climático y sustentabilidad del territorio. Ciencia, tecnología y ruralidad en el POD de Caldas. Ciencia, saberes, empleo y ruralidad en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014. Clima extremo, desastres y refugiados. Colombia post-COVID, ¿qué hacer? Colombia y la inequidad, ¿qué? CTS, economía y territorio. Construyendo paz en el Magdalena medio. Deuda histórica con el Pacífico colombiano. Pida Internacional de las Tierras, Colombia. Dinámica y clima andino-colombiano. Dinámica ecolómica del eje cafetero. 200 años de regresiones rurales en Colombia. Economía colombiana, crisis y retos. Ecoregión cafetera y bioturismo. El paisaje cultural cafetero. El territorio caldenso, un constructo cultural. El volcán y el desastre de Armero. Proteinia para el trópico andino. Gobernanza forestal para la ecoregión andina. Gobernanza forestal, legalidad y sostenibilidad. De la guagua en la ecoregión cafetera. Guerra o paz y funciones socioambientales en Colombia. Guía astronómica. Huracán iota, el tifón que abate a San Andrés. La dimensión cultural como catalizadora del desarrollo. La economía en la era del conocimiento. La JEP, un blanco contra la paz. La gran cuenca Magdalena-Cauca. La pandemia y la crisis de los sistemas de transporte masivo. Latinoamérica en crisis. Libros UN de González Duque Escobar. Los peajes en Colombia están sobreutilizados. Manizales, Foro del Agua 2019. Manizales, fundiado con su territorio. Migrantes venezolanos. Misión de Sabios de Caldas. Encuesta, ONG, desarrollo sostenible, gestión del riesgo y cambio climático. Plusvalía urbana y POT en Manizales. Pobres y ruralidad cafetera. Por una cultura con equidad de género. Reflexiones sobre tecnología y medio ambiente. Dierles para el empleo cafetero. Tercera vida y desarrollo en Colombia. Terrorismo y guerra, la ruta equivocada. Textos verdes. Tierra y ruralidad en Colombia. Un nuevo modelo educativo. Un pacto con la sociedad y la naturaleza. Un país con grandes retos ambientales. Venezuela y la crisis sin fondo. Gracias.